Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Fisker, nuevamente del nuevo Fisker Ocean y como dice aquí el título, objetivo Tesla Model E bueno, hace más de un año Henrik Fisker mostró por primera vez su nuevo coche, pero ahora por fin se puede conocer sus principales claves y precios y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el Fisker Ocean no va a entrar en producción hasta finales del año siguiente o sea 2022, posee 4 versiones y tiene como autonomía máxima 562 kilómetros, será capaz de hacer la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3,6 segundos bueno, luego de ser absorbida por unos inversores chinos, la antigua Fisker Automotive, que todo se conocía con la presentación del Karma no tuvo más remedio que separarse por completo de su fundador, o sea Henrik Fisker, que siguió adelante en su búsqueda por ofrecer vehículos totalmente eléctricos de alto rendimiento con una nueva marca automotriz que también lleva su apellido y desde hace un par de años viene mostrando algunos anticipos del que promete ser su gran reclamo comercial, o sea el Fisker Ocean, todo un rival para el Tesla Model E bueno, la primera respuesta a esta nueva etapa empresarial fue la presentación del Fisker Emotion un modelo que fue exhibido en la versión 2016 del CES de Las Vegas, anunciando más de 600 kilómetros de autonomía y un nivel 4 conducción autónoma, entre otras cosas unos 3 años más tarde le tocó el turno a su SUV totalmente eléctrico que protagoniza esta nota noticiosa, este artículo noticioso que se anticipó en 2019 prometiendo un precio inicial inferior a los 40.000 dólares y como autonomía cercana a 500 kilómetros finalmente con motivo de la versión 2021 del Salón del Automóvil de Los Ángeles el esperado modelo californiano ha debutado con sus especificaciones de conducción bueno, no, de producción, eso quería decir, bueno tanto la parte delantera como la posterior exhiben una estética musculosa que viene acompañada por unos parachoques prominentes una parrilla inferior con grandes dimensiones, luces diurnas en los costados y unos grupos ópticos afilados que están unidos a través de una pequeña tira de LED en la parte posterior, por su lado, se observa un portón liso de grandes dimensiones y una óptica bastante delgada que se extiende en horizontal todo ello con el escudo del fabricante automovilítico en el medio las llantas por su lado pueden ser 20 o 22 pulgadas montadas sobre uno neumático especialmente diseñado por la japonesa Bridgestone y bueno, en el interior 5 pasajeros van a estar sentados en un lujo ecológico gracias a un habitáculo completamente vegano realizado con materiales reciclados el elemento más llamativo es una pantalla de alta resolución de 17,1 pulgadas que puede girar en modo vertical pensado para conducir al modo horizontal o Hollywood siempre que este modelo esté estacionado Fisker también va a ofrecer una línea variada de asistentes y ayudas a la conducción incluido un modo diseñado para mejorar la protección, comodidad y seguridad del conductor utilizando radares, eso quiere decir cámaras y sensores ultrasonicos para anticipar y prevenir accidentes Fisker dividió la gama de este modelo en cuatro versiones Sport, Ultra, Extreme y One en función de cuál sea el elegido este SUV vendrá equipado con uno o dos poseerá dos o un motor uno o dos motores eléctricos así como unas baterías de distinta naturaleza el más básico, el Sport se caracteriza por equipar una celda de fosfato de iones de litio y un profulsor eléctrico ubicado en la parte frontal del coche de forma que va a tener como potencia 279 caballos y como autonomía 402 kilómetros aparte, esta versión consigue acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 6,9 segundos bueno, todas las versiones vienen acompañadas con una batería de níquel manganeso y cobalto también suministradas por la empresa CATL en el caso del Ultra la configuración pasa de ser de dos motores eléctricos con una potencia de 547 CV como aceleración de 0 a 100, 3,9 segundos la autonomía por su lado crece hasta tener 547 kilómetros sus hermanos mayores de línea o sea, los modelos Extreme y One son exactamente iguales pero los motores fueron optimizados para tener como potencia 557 caballos de modo que la maniobra del 0 a 100 se completa en 3,6 segundos bueno, también mejora la autonomía porque pasa de ser de 562 y Fisker calcula que en estos vehículos se podría beneficiar de un rango de uso adicional de hasta 3,219 kilómetros por año en condiciones ideales gracias al techo solar que pueden equipar ambas versiones básicamente se está ante el mismo vehículo aunque el One posee algunos detalles estéticos exclusivos como una pintura Vixur Blue en acabado mate metálico entre otras cosas bueno bueno, como sabemos la marca automotriz asegura que cualquier cualquier persona interesada en este vehículo puede reservarlo mediante su página web con un previo pago de un depósito de 250 dólares con la producción prevista para comenzar a partir del año siguiente o sea el próximo el próximo día 17 de noviembre los precios iniciales sin contar descuentos son los siguientes el Ocean Sport cuesta 37,499 dólares el Ocean Ultra 49,999 dólares el Ocean Extreme 68,999 dólares y el Ocean One 68,999 dólares y con esto me despido adiós como si fuera chao cobrante de unión y el el